¿Qué pasa cachondos? ¿Cómo estamos? Estoy grabando este vídeo así porque es totalmente aleatorio de hecho no creo ni que lo suba un domingo, igual lo subo en cuanto lo tenga editado y es que os quiero contar mi tarde de hoy porque he decidido yo en mi mente maravillosa irme andando hasta Puerto Venecia que es un centro comercial que hay aquí en Zaragoza enorme que está a tomar por culo porque está ya casi fuera de la ciudad por así decirlo según Google Maps tengo una hora y diez creo hasta llegar allí andando ¿Qué pasa? Que me he perdido he llegado a un cementerio, me he metido dentro y bla 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 total que como he grabado Instagram Stories he dicho pues lo voy a subir al YouTube porque al menos tengo testimonio gráfico no voy a estar solo hablando delante de la cámara total que por aquí en la pantalla os habrá estado apareciendo os va a aparecer, si lo encuentro, un plano del cementerio para que veáis la vuelta que ha dado por dentro es que me he perdido por un cementerio es que es enorme, yo creo que mi pueblo que ya es grandecito es más pequeño que ese cementerio, pues imagínate y nada, os dejo ya con el Instagram Stories Espérate que yo he decidido ir andando a Puerto Venecia pues por hacer algo así un poco diferente en mi vida y hacer algo de ejercicio y me he metido en un bosque, bueno bosques, esto se puede llamar bosque a ver si llego antes y igual me pierdo, ya diré que pasa que más que por hacer algo diferente podemos decir que lo hago para morir porque según Google Maps está a una hora y pico andando encima, si iba por donde se suponía que tenía que ir no había ni gota de sombra y todo cuesta arriba oye, el sitio este para rodar una peli de miedo por la noche o hacer algo así de piraos está bastante bien, me estoy ahogando, sí creo que esas paredes que hay en el fondo son el cementerio, así que aún me queda bastante cacho vale, resulta que me he perdido porque eso no era el cementerio y era mi referencia y ahora no sé dónde estoy bien, he encontrado el cementerio estaba justo detrás de las paredes que os he dicho y se ve que era un club de tiro eso de ahí vamos a ver qué hay dentro porque no está nunca no voy a grabar en el cementerio nada porque me parece un poco una falta de respeto pero es precioso, o sea, es como en las pelis me encanta solo os voy a decir que tiene calles con las que se puede pasar en coche y luego hay como descampados con las típicas lápidas en el suelo a lo antiguo me encanta chicos, me he perdido por dentro del cementerio no sé salir veo mi destino a lo lejos pero no sé por dónde salir chicos, que veo una puerta al fondo pero me da que va a estar cerrada y esa me iría perfecto porque me encaro hacia dónde tengo que ir estoy en un sitio que da un poco de mal rollo porque es una fosa común pero... pues sí, estaba cerrada pues estoy andando por la zona donde están enterrados los que fusilaron en la guerra civil se ve que se estuvieron mogollón de tiempo aquí apilados de cualquier manera hasta que alguien se dignó a sacarlos y enterrarlos como Dios manda ahora viene cuando me decís pero has dicho que no grabarías porque te parece una falta de respeto me parece una falta de respeto grabar las lápidas con los nombres y las fotos de las personas que están muertas aquí solo veis mi geto otra puerta cerrada este cementerio me gusta tiene parte para musulmanes que está guay no sé que tengan porque siempre me he preguntado los musulmanes ¿dónde entierran a sus familias? ¿se las llevan a su país? ¿o qué hacen? porque claro aquí los cementerios son cristianos porque es la religión mayoritaria entonces no sé está bien que tengan una zona que es esa donde poder enterrar a sus queridos ¿no? creo yo creo que voy a dejar de hacerme el guay con orientación y voy a empezar a seguir los carteles de salida porque igual me sacan de aquí ¿sabes? porque de la salida se sale pues parece ser que el letrero de salida no oye ¡sí! ¡estoy saliendo! no me lo puedo creer pensaba que todavía no se acababa esto he dado literalmente la vuelta al puto cementerio o sea no veas lo grande que es esto que es que es más grande que mi puto pueblo y ahora espérate porque me toca llegar hasta Puerto de Venecia pero bueno calculo que en como mucho 45 minutos estoy todo esto para comprar una puta caja plástica al Ikea ¿sabes? pero bueno solo os voy a decir que estoy rodeando todo lo que me he pateado antes estoy por donde el cementerio musulmán a ver por qué coño no abren las puertas laterales le da una vuelta de los rojos para poder salir chicos corrijo que en el real atikismikis me ha dicho que no era un bosque por donde estaba pasando y que ahora tengo aquí que son los pinares de Puerto de Venecia o los pinares de Venecia o algo así pero mola más decir que es un bosque y lo sabéis de hecho estoy intentado de volver a entrar solo para acorzar un poco pero me da que no lo voy a hacer por perder por mierda por mierda que no sé hablar aunque ahora sí que ya es todo recto pero bueno mejor nos curamos en salud ¿no? en el cosas aleatorias de hoy el día en que Rubén entró a un Lidl a por merienda y se acabó comprando un altavoz bluetooth para el baño y que sí y es que he entrado porque el otro día Gemma me recomendó esta mierda de pizza de atún y está bastante buena y he visto el Lidl y se me ha antojado he salido de casa a las 4 son las 6 y cuarto y aún no he llegado a Puerto de Venecia una hora decías Google Maps es esa torre justo detrás está en Puerto de Venecia que es digamos el principio de Puerto Venecia por fin estoy llegando joder no me lo puedo creer que por fin he entrado llegado he entrado todavía no va que algún día termino de comprar que he venido para ir a Ikea por unas cajas de plástico y he comprado de todo con unas cajas de plástico por fin he comprado las cajas las 9 menos 5 y llego a casa y he salido a las 4 me quiero morir tal que yo iba a por las cajas de plástico al Ikea para ponerle el pienso y el heno a kiwi le he comprado estas mierdas de heno y de zanahoria y estas barritas no sé si las veis os las pongo así porque si no veo que son de flores y hierbas naturales se supone que esto que se supone que son buenas estaba diciendo en el vídeo que se me ha cortado porque estas no llevan semillas ni cereales ni cosas raras luego también he comprado este altavoz en el líder cuando he parado a merendar que es bluetooth para escuchar música en la ducha waterproof y todas esas mierdas y encima tienes manos libres por si te llaman y luego aparte de las cajas me he comprado en Ikea en Ikea en Primark esta camisa tofea pero que a mi me gusta así a lo moderno de la vida y ya está eso es todo y ya está esto es todo por suerte igual he sido un poco pesado por Instagram pero bueno si no me seguís este es mi usuario lo tenéis siempre abajo con también el enlace a mi página de Twitter y nada si os ha gustado este vídeo tan aleatorio y por sorpresa aquí en medio de la semana dadle a me gusta compartidlo por vuestras redes sociales y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho oye que nunca está de más ¿no? y nada eso es todo nosotros nos vemos pronto chao pues parece que le ha gustado las merdecillas esas de no y zanahoria hasta luego